Y ya estamos con nuestra especialista Ana Elisa Villalaz. Vamos a conversar sobre lo importante de la detección de problemas de lectoescritura a tiempo. Y por supuesto, hablamos de los pequeños de la casa. Buenos días. Bueno. Bienvenida a la cocina. Y hablábamos de los bastidores de lo importante y lo difícil que es para los niños aprender a leer y escribir. Así es. Cuando una persona aprende a leer y escribir, se abre una puerta al mundo que es inmensa, es grandísima. Entonces es uno de los procesos más interesantes y más importantes que puede experimentar una persona. Y la verdad es algo que ocurre a través del proceso de estimulación de todos los que estamos alrededor de ese niño o de ese adulto que a lo mejor no ha podido aprender todavía y que ahora en la vida adulta quiere aprender a leer y escribir. Entonces es un proceso que tiene muchos detalles y para algunos niños resulta más difícil que para otros. Entonces cuando uno está con un niño que está en el proceso de aprendizaje, uno tiene que tratar de identificar si hay elementos que le están ayudando a que sea más difícil aprender a leer y escribir. Por ejemplo, prestar atención. Una persona puede prestar atención de forma selectiva, que quiere decir que te enfocas en algo específico y te puedes pasar horas. Por ejemplo, estás leyendo un libro que te encanta y alguien te habla y tú ni siquiera volteas a ver, no escuchas que te están llamando. O estás viendo un programa en la televisión, una película y estás tan metido en la película que el cerebro no responde a los llamados que vienen de afuera. Y eso es atención selectiva. Entonces al mismo tiempo nuestro cerebro tiene capacidad para prestar atención dividida. Es decir, que yo les estoy prestando a ustedes atención aquí, pero también estoy escuchando la música, estoy sintiendo la luz, estoy prestandole atención a los colores que están alrededor mío. Pero mi cerebro tiene la capacidad de poner un filtro y poner mayor atención a ciertos elementos. Cuando uno está en un salón de clases, por ejemplo, hay muchos momentos donde se requiere prestar atención de forma dividida. Porque la maestra está dando una instrucción y entra otra maestra a repartir cuadernos y a un niño se le cae el lápiz, el otro niño estornuda, alguien tose, alguien se levanta de la silla. Hay muchos otros movimientos, sonidos, luces alrededor de ese niño que hacen que no pueda prestar tanta atención. Entonces luego vamos a fijarnos cuánto tiempo el niño puede prestar atención, es decir, su atención sostenida. Si se queda completamente embebido en lo que está haciendo, cuánto tiempo se puede pasar así. Cuando los niños están chiquititos, los procesos de atención sostenida son muy cortos. Es decir, que puede prestar atención dividida o selectiva, pero en periodos pequeños. Y cuando uno va creciendo, eso se va ampliando. Entonces, cuando vas a enseñarle a alguien a leer y a escribir, es importante que te fijes cuánto tiempo puede prestar atención de seguido. Si no puede prestar atención por mucho rato, entonces todo tienes que hacerlo como si fuera por gotas que le estás salpicando con información. Es decir, le muestras una tarjeta con una letra, le haces el sonido de una letra, juegas a voltear una carta y otra carta, pero no pones 20 tarjetas o 20 cartas porque ese niño no se puede mantener atento durante tanto tiempo. Annelisa, una consulta. Por lo menos cuando el niño tiene una cierta edad, 5 o 6 años, y de repente uno dice, no escribe bien, no lee bien y demás. ¿Esto consideras que se debe mucho a la estimulación que hace falta en casa por la familia o tiene que ver también algo con el colegio? Mira, tiene que ver con tres grandes factores. Uno son los factores internos, porque el cuerpo de cada persona se desarrolla a velocidades diferentes, el cerebro de cada quien madura a velocidades diferentes. Entonces, a los 5 o 6 años, algunos cuerpos, cerebros y cuerpos están listos para poder aprender a leer y escribir. Hay otros niños que aprenden a leer y escribir sin que nadie les enseñe, aprenden ellos solos, y hay otras personas que a esas edades todavía no están maduros para poder aprender. Entonces, la experiencia a nosotros nos ha mostrado que lo que va a hacer la diferencia es la insistencia que pongas en el proceso de aprendizaje, que seas perseverante. Entonces, a alguna persona le toma un año, a otra persona le toma 3 años, a otra persona le toma 5 años, a otra persona le toma 10 años. Y realmente lo que es importante es que te puedas mantener enfocado en no ahogar al niño o estresarlo, como lo que estábamos hablando, y que te mantengas enseñándole porque eso le va a abrir las puertas para aprender todo lo demás de una manera más fácil. Casualmente, hace poco hablaba con un amigo de 30 y tantos años, casi 40, extranjero, que está intentando hablar español, y yo le decía, mira, lo único que se repite en un planeamiento de un educador todos los días es la palabra, si vas a enseñar en inglés, repetitions, repeticiones. O sea, no importa qué tú hagas, tienes que repetirlo. Y parece mentira, planeas 255 días y lo único que se repite es repeticiones. Entonces, coincido contigo y es que precisamente con las repeticiones es que el niño va a aprender a memorizar o a reconocer mediante también la memoria fotográfica, lo que, por ejemplo, tú dices, hay niños que tienen 2 años y tú le enseñas flashcards o una tarjeta y el niño te lee palabras. Y la gente dice, wow, él lee. No, no es que lee. El niño con su memoria fotográfica ya reconoce esa palabra, sin embargo, no los sonidos uno por uno. Bueno, algo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles son las señales de alarma para decir, bueno, este niño o esta niña está ya aprendiendo realmente, de manera, o sea, no está aprendiendo realmente, o el niño puede que tenga una dificultad de aprendizaje, ¿qué es una alarma realmente? Fíjate ahí, para detectar es importante poder saber los otros factores que mencionábamos hace un momento, que tienen que ver con la estimulación en la casa y con la estimulación en la escuela. Si uno está con un niño que constantemente le estás hablando, le estás explicando, le das información, y empiezas a notar que el niño no está aprendiendo lo que tú le estás explicando, no está entendiendo lo que le estás diciendo, es la primera señal de alarma. Entonces, no tiene que llegar el momento de la lectura comprensiva para darnos cuenta que el niño no comprende lo que está diciendo o lo que está escuchando, sino que en esa estimulación en la casa, en esa conversación, en esas preguntas que uno le hace al niño, uno se da cuenta si está realmente comprendiendo lo que se está diciendo o la instrucción que se le está pidiendo. También es una alerta cuando uno le da instrucciones a un niño y el niño no sigue las instrucciones. Cuando se siente que el niño realmente no está procesando lo que recibe. Exactamente. O por ejemplo, si le das instrucciones complejas, ve a la cocina, recoge el vaso, tráelo a la mesa y entonces recoges lo que se cayó al piso. Cuando tienes que dar instrucciones así largas y el niño no las puede realizar, entonces ahí te está avisando que hay algo que no está completamente conectado, hay algo que no está completamente maduro internamente. Y eso no tiene nada que ver con la edad o algo así. Tiene que ver con la edad porque si tiene dos años es muy difícil que preste atención por largos periodos de tiempo para cumplir con una instrucción tan larga o la comprensión del lenguaje no es suficiente para entender la instrucción. Pero si el niño ya tiene cinco o seis años y entra a este periodo de aprender a leer y escribir, entonces debe ya estar en capacidad de poder seguir instrucciones un poco más complejas y un poco más largas. Pero mira que hay un papel súper importante lo que tú mencionabas de la velocidad y es que si cada niño aprende a su velocidad, incluso nosotros adultos aprendemos a nuestra velocidad. Te ha pasado que estás en una reunión de trabajo y dan una información y siete la entendieron y tres se quedaron adultos, como que es que no entendí. Y una hora después sí. Exacto, una hora después. Y es que tenemos que respetar la velocidad de aprendizaje de cada persona. Tú hablabas mucho de la edad y parece mentira, pero incluso educadores con mucha experiencia, años de experiencia, a veces dicen, ¿será que doy esta clase? Es que no sé, ¿tú crees que mis estudiantes estén? ¿Tú crees que ellos vayan a entender esto? Y a veces tienes niños en salones de cinco años en los que un teacher está dando la clase que es para niños de esa edad y el niño de cinco años está aburrido porque él ya sabe eso. Él iba y venía, ya sabes. Entonces, al final va a ser siempre difícil, ¿sabes? Porque es el tema de las velocidades, como tú le decías. Exactamente, por eso es que los padres de familia o las personas adultas que están alrededor de los niños no deben ejercer una presión en ese niño para que aprenda a leer y escribir de una manera en que se vuelva una tortura. Porque si no, después el niño no va a querer escribir y no va a querer leer y no va a querer ir a la escuela. Y entonces ahí sí se forma un problema que es grave. ¿Cómo se lo decimos? Dice que esto es divertido. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, lo que es importante es poder enseñar algo y premiar por el aprendizaje. Y cuando digo premiar no es comprar un juguete ni comer algo. Pueden ser unas cosquillas, pueden ser una felicitación, unas palabras de aliento, un abrazo, un juego. Ahora vamos a jugar a los rompecabezas. Y eso hace una diferencia importante porque en los procesos de memoria, mientras más emociones positivas está sintiendo la persona, el cerebro entonces libera una sustancia que se llama estamina y eso hace que la memoria atrape la información y la mantenga de una manera más rápida. Por eso es que los niños aprenden tan fácilmente jugando, porque si el cuerpo está divertido y la persona está contenta, está alegre, entonces hay una liberación de hormonas que es distinta a los momentos en que el cuerpo está estresado y cuando la persona se estresa se cierra y entonces crea una defensa para protegerse y por lo tanto la información no entra dentro de nuestro cuerpo. Me acabas de explicar por qué cuando al estudiante no le gusta, al profesor le va mal en la materia. Me lo acabas de explicar. Ajá. Sí, sí. Y cuando los niños se enamoran de la maestra... Ay, me amablemente. Quieren hacer todo maravilloso y que salga perfecto. Exactamente, así es. Porque el cuerpo responde de una forma distinta. Entonces, cuando uno está... Y fíjense que estas alertas de las que estamos hablando no tienen que ver con sentarse con un lápiz a escribir ni a leer. No hemos mencionado nada de eso. Estamos hablando de otros elementos que son parte de la vida diaria y que nos pueden dar indicios de que cuando llegue el momento de aprender a leer y escribir puede resultar un poco difícil. Lo otro es que eso es un proceso que no ocurre de la noche para la mañana. Entonces, eso significa que cuando tienes niños que están aprendiendo a escribir y escriben algunas letras al revés o algunos números al revés, no significa que tienen un diagnóstico o que tienen dislexia o que tienen un trastorno inmediatamente. Para poder llegar a la conclusión de que el niño tiene una situación diagnóstica, se requiere hacer unas evaluaciones de diferentes tipos de psicología clínica, evaluaciones neurológicas. Hay que revisar siempre los ojos, llevarlos al oftalmólogo para que revisen sus ojos, llevarlos a exámenes de audiología para que examinen sus oídos y verificar que el niño esté escuchando bien. Y entonces de esa manera se va descartando que no es que está volteando las letras o que no está pudiendo escribir o copiar del tablero por un problema de visión, sino que está pasando algo en el procesamiento de la información. Y allí entonces se va aclarando el panorama y se puede saber si el niño tiene o no un trastorno de aprendizaje a medida que van pasando los años. Pero cuando el niño tiene cinco años, tiene seis años que está empezando a aprender, no podemos etiquetar al niño o catalogar al niño en un segundo de que hay un trastorno, un problema grave, a no ser que sea una sintomatología más compleja o dentro de otros trastornos de la comunicación que se estén dando paralelamente o autismo u otro tipo de situaciones. Pero hemos observado muy comúnmente que apenas ven al niño como en cinco segundos, ya todo el mundo quiere decir, no, tiene un trastorno de tal cosa, tiene un trastorno de déficit atencional, tiene un trastorno de aprendizaje y la verdad es que no es así. Eso tiene que ser bien evaluado para discriminar si se trata de un trastorno o no, de un diagnóstico o no, pero hay que tener conciencia en que cada niño aprende a un ritmo diferente. Tenemos velocidades de procesamiento de información que son distintos y de pronto un niño el primer día de clase se aprendió todas las vocales que mencionaste y a otro niño le tomó dos meses aprenderlas o tres. Eso no significa nada, que sea malo, correcto, nada al final. Exactamente, y no significa tampoco que tú tienes que parar de enseñarle porque no puede, eso no es así. Y yo creo que ese es como el mensaje más importante con respecto a los temas que tienen que ver con lectoescritura, que es un proceso de muchas repeticiones, como lo estabas diciendo, tiene que ser ameno, agradable, alegre, nadie aprende nada si está pasándola mal. Correcto. Entonces hay que enfocarse en crear esa experiencia de la manera más divertida posible para el niño para que aprenda de una manera más rápida y eficiente. Así es, gracias Anelisa por este interesante tema. Y diste en el clavo, si hay algo que a mí no me gustaba, por ejemplo como educadora, era que había maestras, por ejemplo, que te mandan un niño y te dicen, y empezaban a etiquetarte los niños, Juanito es así y a este no le gusta y este es brutito, y yo decía, espera, no me etiquetes al niño, no me gustaba porque en realidad le estás haciendo un daño a un niño cuando lo etiquetas y qué pasa como profesional y tú que eres psicóloga, tú no puedes aceptar un niño en tu consulta con etiquetas, sabes, tú tienes que conocer al niño y darle la oportunidad, así como a nosotros los adultos nos las dan. Gracias por estar con nosotros, interesante tema, cómo detectar problemas en la lectoescritura de ente a temprana edad, tomenos.